Para nosotros es un gusto enorme tener la posibilidad de presentar en la ciudad de Quevedo una ciudad pujante, una ciudad muy interesante a nivel nacional, de mucha producción, sobre todo en el tema de la palma aceitera. Vamos a realizar el primer congreso internacional de la palma aceitera y la expo aquí el 18 y el 19 de septiembre en las instalaciones de línea. Dentro de esa situación, ¿qué los motivó a organizar esta feria? Bueno, es claro y evidente que la palma es uno de los cultivos más importantes que tiene el país y definitivamente la palma mueve la industria y mueve la economía de la agricultura. ¿Cuánto hemos crecido en los últimos 10 años, mi estimado ingeniero? Bueno, el crecimiento de la palma ha sido vertiginoso, definitivamente la demanda internacional así lo exige y la demanda local así lo exige. Es por eso que las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de cultivo, el trato cultural y toda esta vorágine tecnológica que tiene ahora la agricultura se va a implementar en las tierras ecuatorianas con el tema del cultivo de la palma. Se conoce también que hay convenios a nivel internacional con técnicos en la materia. Así es, ahora vamos a tener una gran oportunidad de presentar grandes expositores internacionales que en las próximas horas vamos a presentar los nombres de estos exponentes que van a magnificar notablemente en los temas de cultivo y de productividad en el tema de la palma. Háblenos del cultivo, del manejo del cultivo. Bueno, en el tema del cultivo, ahí lo que se va a exponer en este tipo de talleres y seminarios es el manejo adecuado de los suelos, abonos, el tema de tecnologías nuevas, en temas de plántulas resistentes a las plagas y a los mejoramientos en la productividad. ¿Tiene que ver con las nuevas variedades que ingresaron a nuestro país? Así es, hay nuevas variedades que eso va a haber muchas sorpresas en estos seminarios internacionales que van a fortalecer definitivamente al sector palmicultor. ¿Qué futuro le ve usted a la palma aceitera en nuestro país? Maravilloso. La palma africana es un cultivo que definitivamente va a potenciar la economía agrícola en el Ecuador. Desde hace aproximadamente 20 años, si no estoy equivocado, en el seguimiento que hemos hecho. Una variedad mucho más pequeña, menos alta que la primera que apareció por aquí en el BUM mismo, que en nuestra zona tuvo sus inicios y entiendo que por algún tiempo en la zona de Santo Domingo de los Sáchiras. Pero decía, esta que carga más y que entiendo las labores culturales, es mucho más amigable con la naturaleza. Así es, ahora hay muchas variedades que se han ido implementando gracias a la tecnología y definitivamente en productividad y en resistencia a plagas. Hay variedades que van a ser expuestas en estos seminarios. Extranjeros de Brasil, Argentina, ¿cuál es el fuerte? Porque entiendo que también hay países como Colombia que tienen una respetable extensión de terreno y con buenos resultados en lo que tiene que ver justamente este producto. Así es, vamos a tener expositores de Colombia, vamos a tener expositores del Asia y sobre todo técnicos importantísimos del Ecuador que gracias al INEAP también van a hacer sus presentaciones especializadas sobre el tema. ¿Qué falta por hacer dentro del mundo de los palmicultores? Bueno, yo pienso que el sector palmicultor es un sector totalmente unificado y está muy bien estructurado. Lo que simplemente vamos a generar por medio de estos seminarios es fortalecer e integrar el sistema productivo de la palma aceitera en beneficio de la economía y de la productividad eficiente que deben tener los suelos. ¿Hasta dónde quieren llegar? Infinitamente hasta donde la tierra nos dé. ¿La luminosidad, la humedad también ayuda mucho? Son lugares, por ejemplo, en los últimos tiempos, Santelena que está ya con riego, acá en la zona de la costa también del trópico ecuatoriano. El Ecuador es bendecido por el tema de la luminosidad y es por eso que hay muchos suelos ecuatorianos que son aptos para el cultivo de la palma aceitera. Una alternativa y una fortaleza grande que tiene el país para ser uno de los productores importantes de la región. ¿Qué falta por hacer? Falta simplemente unificarse el sector palmero en todos los sectores industriales, en los cultivadores, en la parte tecnológica, en los que impulsan las negociaciones de abonos, de agroquímicos para que se pueda generar una gran familia en el sentido de proyectar una productividad ordenada y coordinada.